Descubrimos la celda donde tenían encerrado al hombre lobo Oye Camila, ¿tú qué estás haciendo en este lugar tan peligroso? Hola, ¿qué más es Esteban? Y que tiene de malo este lugar Camila, tú no sabes el riesgo que estás corriendo en este lugar Esteban, dime cuál es el riesgo que estoy corriendo en este lugar, me estás poniendo muy nerviosa Camila, solamente que en la celda que está en ese lugar, me encerraron al hombre lobo Sí Esteban, vamos llévame, yo quiero conocer al hombre lobo Camila, vamos y te muestro la celda donde está encerrado el hombre lobo Esteban, mira, te quiere escapar Sí Camila, corre, que el hombre lobo se puede escapar y nos puede comer, vámonos Vámonos, vámonos ¿Ustedes creen que el hombre lobo existe? Déjame tu opinión en los comentarios